1 con 47, ya estamos en nuestra sección de estadística aplicada y hoy vamos a hablar de un tema que corresponde mucho al momento que está viviendo la democracia, yo creo que no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Gobernantes evaluados, muy mal evaluados, digamos con baja calificación, con una percepción negativa por parte de los ciudadanos. Es un fenómeno que vemos en muchas partes, más bien es raro que un gobernante esté bien evaluado. Si encontramos por ahí un presidente o un político importante que anda en los sesentas, en los setentas, es raro. Más bien andan por debajo de 50 y en el caso de México podemos encontrar casos extremos. De eso vamos a platicar hoy con Javier Alagón, el director de estadística aplicada. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pascal. ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes? ¿Por qué están saliendo evaluados de la manera en que lo están haciendo? Muy bajas calificaciones. Sí, muy bajas calificaciones. Para muchos políticos, para muchos gobernantes en México. En muchos estados, en varias partes. Justamente en esta intervención vamos a ver por qué los califican como los califican, qué factores determinan estas percepciones de los ciudadanos. En estos últimos dos programas en los que hemos participado, hemos presentado temas de mucha relevancia, diría yo. Por un lado, la evaluación de la reinstauración del programa Hoy no Circula en Ciudad de México. Y por otro lado, los resultados de una encuesta de preferencias electorales en el estado de Veracruz la semana pasada. Ambas evaluaciones fueron hechas a través de encuestas. La primera en Ciudad de México con entrevistas telefónicas y la segunda con mayor amplitud y profundidad a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Por cuestiones de tiempo, nuestras entregas en su momento se refirieron a las evaluaciones puntuales que correspondían, sin meterse en otros temas de gran interés. El día de hoy queremos presentar un análisis y hacer una reflexión sobre aquellos factores que determinan que estos ciudadanos califiquen bien, mal o regular las gestiones de sus gobernantes. Presentemos rápidamente los antecedentes en ambos casos analizados. Ciudad de México y Estado de Veracruz. No hay un ánimo comparativo especial, simplemente se trata de la información que recientemente hemos presentado. Comencemos diciendo, como señalaste, que los gobiernos correspondientes fueron mal evaluados por sus ciudadanos. En el caso de la Ciudad de México, la aprobación a la gestión del jefe de gobierno es del 44%, mientras que para Veracruz apenas llega al 24%. De hecho, Mancera recibe una calificación del 0 al 10 como en la escuela de 5.2 y Duarte de 3.8. Reprobadísimo. En ambos lugares, la perspectiva es bastante pesimista. En la Ciudad de México, el 60% de los entrevistados dicen que la ciudad estaba mejor hace tres años de lo que está ahorita. Y en el caso de Veracruz, los ciudadanos dicen, el 71% dicen que el Estado estaba mejor hace seis años de lo que está ahorita. Resulta pertinente tratar de encontrar una explicación científicamente respaldada a las bajas calificaciones de estos gobiernos y en general de muchos gobiernos. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que le molesta a los ciudadanos? ¿Cuáles son los principales factores que llevan a que tengan los gobernantes calificaciones tan bajas? En efecto. De hecho, en la encuesta nosotros siempre preguntamos cuáles son los principales problemas que aquejan al lugar, al Estado, etc. Para el caso de la Ciudad de México, la gente declara lo siguiente, los principales problemas. En primer lugar pone a la inseguridad, delincuencia y la corrupción. En un segundo nivel fueron mencionados tráfico y contaminación. Y en un tercer nivel, ya con poca respuesta, se tiene pobreza, desarrollo económico y malos servicios públicos, incluido el transporte. ¿Querría decir esto que el gobierno debiera esforzarse en combatir primero inseguridad y corrupción si quisiera resultar mejor evaluado? Pues resulta que la respuesta a esto es no necesariamente. ¿Por qué? En nuestra actividad de consultoría a distintas empresas, instituciones o privadas, existen diversas herramientas matemáticas que permiten responder esta pregunta. En esta ocasión, quisiéramos compartir los resultados de este ejercicio. Es una aplicación de técnicas de regresión con el fin de explicar qué es lo que más impacta la evaluación de un gobierno. Como resultado de la aplicación de dichas técnicas, obtuvimos que para el caso del gobierno de la Ciudad de México, lo que más impacta su evaluación son las acciones dirigidas para mejorar los servicios públicos, en especial el transporte público y las acciones dirigidas a mejorar tanto el tráfico vehicular como la contaminación ambiental. Es decir... Es decir, si hiciera eso, si lograra eso, podría venir un ascenso en su calificación. Absolutamente. En el caso del jefe de gobierno. Si mejora su calificación en esos aspectos, la calificación general mejora mucho más a que si mejora en temas de seguridad y de corrupción. No sé, estoy adivinando, pero quizá sea porque los otros temas son un poco intangibles y esto es algo que viven todos los días los ciudadanos. En parte sí, esto lo estamos viviendo directamente. Digo, también la corrupción, por supuesto. Pero a lo mejor la corrupción ya la damos en cierta forma como establecida y no podemos... Es un tema quizás más complejo o a lo mejor nos está complicando más el transporte público a las grandes masas poblacionales. Creo que afecta mucho aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, la conclusión de este ejercicio es que si un objetivo del gobierno de la Ciudad de México es precisamente que sus ciudadanos reconozcan y evalúen favorablemente sus acciones, es más eficiente trabajar en las dimensiones de mejoría de servicios públicos, de transporte, de alivio del tráfico y de contaminación que las otras. Hay algo interesante, no sé si lo habrá notado, no sé si lo habrá notado en nuestro auditorio. El programa recargado, hoy no circula, fue teóricamente para bajar los índices de contaminación. Cosa que se ha logrado pues apenas, ¿no? Digamos que en estos días ha ayudado el viento, la lluvia. Sí, la lluvia. Pero en los primeros días del hoy no circula recargado no se notó tanto. En cambio, creo que se notó una baja en el tráfico muy importante. Sí, muy, muy importante. Muy importante y aunque no era el propósito principal, pues probablemente por lo que tú dices, a lo mejor la gente sí está notando que este programa recargado, sacando un millón de autos, está generando un poco alivio, un poco de alivio o por lo menos de reducción del tiempo de traslado. Absolutamente, absolutamente. Creo que va por ahí. Sí. Esto lo que también sucede es que muchas veces la gente declara y dice cosas que no necesariamente son las que realmente le importan. Por ejemplo, en términos publicitarios, al consumidor común y corriente, a veces llega a decir, no, pues a mí no me importa la publicidad de las distintas marcas. Pero curiosamente, las marcas que consumen o las marcas que compran son aquellas que son mejor publicitadas. Es decir, hasta en la parte subconsciente te está moviendo la parte publicitaria. Este ejercicio es justamente para tratar de quitar aquello que yo digo con lo que realmente impacta la calificación. En el caso de Veracruz, me voy ya directamente a Veracruz, los resultados son interesantísimos. Porque siguiendo la misma línea explicativa en dicho estado, la ciudadanía declara que la inseguridad y la corrupción, también lo declara así, son los temas más importantes y que las acciones para combatir la pobreza o el desempleo están en un segundo nivel. Más aún, la ciudadanía de Veracruz pone en un tercer nivel de importancia a los servicios públicos o a la lucha contra el crimen organizado. Pues bien, usando las técnicas estadísticas referidas, resulta que en Veracruz los factores que más impactan son las acciones dirigidas a combatir la pobreza o el desempleo. Es decir, de nuevo, la corrupción, el tema de inseguridad, no es un tema que directamente está impactando esta calificación. Entonces, en Veracruz es lo económico. Absolutamente. Sí. Y después de eso, la parte del combate a la corrupción y a la inseguridad. Es decir, dicho de otra manera, lo que está afectando más la percepción de Duarte no son todas estas noticias de hechos de corrupción en el Estado, sino que la gente no siente dinero en el bolsillo. En efecto. En el fondo eso es lo que quiere decir. Están sintiendo una situación económica bastante complicada. ¿Sí? Entonces, podemos ver que los ciudadanos de ambos lugares reclaman a sus propios gobiernos distintas acciones. Y, pues, esto se puede ir viendo en los distintos estados, en los distintos gobiernos que estemos analizando. Sí. Todo esto está bajo la premisa de que a los gobiernos les interesa alcanzar mejores evaluaciones. A lo mejor este es un objetivo cuestionable. Creo, yo diría que sí. Es decir, simplemente lo vemos por el nivel de encuestas que aplican, el número de spots por el que tratan de mejorar la imagen. Pues ya hay restricciones legales, su propia imagen, pero la imagen del Estado que gobiernan. Es decir, creo que es bastante justo decir que sí, que les importa eso a los gobiernos. Claro que les importa, por supuesto. Este ejercicio es un ejemplo sencillo de consultoría, en este caso para el direccionamiento de acciones de gobierno. Pero también es un ejercicio que permite saber realmente lo que quiere la ciudadanía. En muchas ocasiones, y no nada más en encuestas, lo que decimos o manifestamos no es necesariamente lo que nos preocupa. Muy bien, muy bien. Javier, la encuesta ya está en la página. Ya está en la página, sí. De hecho, desde la semana pasada ambas están ya montadas. Y pueden ser consultadas en la página de estadísticaaplicada.com.mx Es www.estadísticaaplicada.com.mx Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 1 con 57, pausa, regresamos con más.